Son cerca de 10 puntos que son álgidos, que ya se ha dado la instrucción de que todo Emacruz se está volcando a las calles. Hemos creado ya las brigadas ambientales de control, de seguimiento a todos los microbasurales. No se va a permitir más ya el ingreso de las carrozas, vamos a estar celosos, vigilantes, haciendo todos los trabajos de custodia de estos lugares para que ya las carrozas tiradas a caballo ya no se puedan en tanto y en cuanto se termine y se culmine y se apruebe la ley, la ley que es justamente que se está trabajando, que ya está terminada, esta ley que prevé justamente todo lo que son las obligaciones, las prohibiciones y sanciones y hasta el decomiso en caso de ser persistente, reincidente, las carrozas, se estipulan también penalidades o sanciones que van desde 200, 300 hasta 500 bolivianos. De persistir las tres sanciones, inmediatamente se procede ya al decomiso temporal, tanto de las carrozas como de los caballos. Los caballos serán recuperados. Vamos a iniciar nosotros todos los procesos también judiciales en caso de persistir esto. Hemos enviado también ya notas al CER, a la Secretaría de Caballaciones, para que en caso de que sean vehículos o camionetas o camiones que estén tirando los residuos en lugares no autorizados, también serán remitidos para que sean ingresados al sistema del CER.